¡Qué loco peñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, quedan nada más y nada menos que 4 días para que comience la nueva celebración Que como ya sabéis, pues esta celebración no se llama al final ni 350 millones de descargas ni nada por el estilo Sino que directamente se llama Worldwide Celebration, ¿no? La celebración conjunta por excelencia, ¿no? Entonces, ya pues al quedar solamente 4 días para que comience todo esto Hay varios eventos que dicen que se van, así que hoy vamos a chequear uno de ellos Es uno bastante, bastante importante que da muchísimas piedras Y obviamente estamos hablando de el nuevo y flamante Boss Rush Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flamo y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle aquí en el canal Entonces, ¿por qué miramos las news? ¿Por qué miramos las news? Y lo que tenemos que mirar ya es directamente en los eventos, ¿vale? Tenemos aquí marcado en el propio evento del Boss Rush, ¿vale? Tenemos ya aquí que nos quedan nada más y nada menos 2 días para que se vaya, ¿vale? Este evento se irá para el día 27, si no recuerdo mal Eh, no, para el día 26, perdón Se va para el día 26 y vuelve el día 28 El día 28 es justamente el día que comienza la celebración, ¿vale? Así que si en el caso de que queráis rascar unas últimas piedras No tengáis alguna stage completa o lo que sea, ¿vale? Pues directamente completad esta stage antes del día 26 a las 5 y 59 de la tarde en el horario español, ¿no? Entonces, como ya os he comentado, chavales, pues queda nada más y nada menos que 4 días El hype ya estaba por las nubes Tenemos ganas ya de ver el supuesto Bellito El supuesto Wuhan barra Butings Yo personalmente apuesto un poquito más por Butings, ¿vale? Eh, tenemos ya todo el hype, ¿no? Tenemos ya todas las ganas de ver todo esto Tenemos esta bonitísima pantalla de carga Que la verdad es que es bastante, bastante guapa Majin Vegeta, Majin Buu Eh, yo creo que fue de los momentos más épicos Por no decir el momento más épico Ya que habrá gente que diferirá, ¿no? En plan, a mucha gente le gustará mucho más Gohan, Super Saiyan 2, Contra Cell Pero yo personalmente creo que el momento Majin Vegeta Me parece super mega, hiper top Pero vamos a hablar un poquitín Todo el tema de el Boss Rush, ¿vale? ¿Cuántas piedras vamos a conseguir con el Boss Rush? ¿Qué personajes vamos a enfrentarnos en el Boss Rush? Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, por tema de piedras y demás, chavales Debería ser lo mismo de siempre, ¿vale? Como veis, hasta la... Hasta el evento número 4 Teníamos que nos daban un total de 30 piedras Y a partir del 5 para adelante Ya tenemos pues que nos dan todas y cada una De las... Eh, de los diferentes states De las diferentes states de el Boss Rush Un total de 35 piedrolas Así que estas 35 piedras, chavales Las vamos a tener que sumar al contador Para poder tirar aún más summons a los nuevos banners Entonces Esto es bien fácil, bien, 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 bien fácil Saber cuáles van a ser los siguientes enemigos Ya que todos los Boss Rush, ¿vale? Desde el número 1 hasta el número 10 Siguen en orden la fecha de salida, ¿vale? Siguen en orden la fecha de salida de los personajes En la versión japonesa, ¿vale? Es decir, si nosotros en la versión global Como ya sabéis, hemos tenido un orden Totalmente distinto a la versión japonesa Eh... Pues eso quiere decir De que los personajes de esos saldrán mucho más tarde, ¿vale? En plan, por ejemplo, aquí Todo el tema de Super Buu Metal Cooler Goku Black Rosé Eh... Broly Y Gogeta Super Saiyan O sea, y Gogeta Super Saiyan Blue Todos estos personajes fueron... Fueron orden de salida, ¿vale? Literal, uno por uno En la versión japonesa Entonces, después de Gogeta Y de Broly, ¿vale? Lo que llegó fue por aquí El tema de Goku y Super Saiyan 4 LR Que como veis Fueron los primeros personajes De el... Del cuarto aniversario O sea, como veis con los Boss Rush Estamos como muy, 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 muy atrás, ¿vale? En el tiempo, en plan Vamos como un año tarde En cuanto a salida de personajes Y demás, ¿no? Entonces tenemos por aquí Goku y Vegeta Super Saiyan 4 En la stage número 10, ¿vale? Esto simplemente es para corroborar La información que vamos a dar En el siguiente, ¿vale? En el siguiente step, por ejemplo De... Bueno, hablar esto Lo tenemos por aquí Goku Chiquitín Que para nosotros En la versión global Salió antes Que los Super Saiyan 4 Pero en la versión japonesa no Por lo tanto Ahí lo tenemos Que el siguiente personaje De el Boss Rush Es el siguiente en salir Después del aniversario, ¿vale? Goku Chiquitín ¿Ok? Luego tenemos por aquí Ajit Que aquí sí que tuvimos Un pequeño salto, ¿vale? Porque tuvimos aquí Una pequeña celebración conjunta Que ahí es... En las celebraciones conjuntas Es cuando realmente Se rompe, por así decirlo Lo que es el sketch, ¿no? Lo que es el horario El calendario, ¿no? De las cositas Entonces tenemos que Vegeta de las transformaciones Lo tenemos ahí A Parcaete, ¿vale? Es el primer personaje Que nos vamos a enfrentar En el nuevo Boss Rush Pero después de este Vegetta Tenemos aquí a Hit Y tenemos también por aquí A Trunks Así que lo vamos a ver aquí Directamente Que el siguiente personaje Después de Vegetta Fue Hit Y el siguiente personaje Después de Hit Fue el Dual Dokkan Fest De Trunks y Zamas ¿Vale? Entonces Aquí tenemos algo Bastante, bastante Curioso, ¿no? Porque como ya sabéis La versión global Nosotros tuvimos a Hit En las navidades anteriores ¿Vale? Cuando ellos tuvieron A este personaje Creo que fue para Abril O algo así por el estilo, ¿no? Por lo tanto Ahí tenemos ese pequeño delay Esa pequeña diferencia Entre dos versiones Pero igualmente Que no afectan En absoluto A la evolución Del Boss Rush Entonces Tenemos ya Dos personajes Que 100% Van a salir En este nuevo Boss Rush ¿Vale? Tenemos por aquí A Zamas ¿Vale? Tenemos aquí al Papu Zamas Y tenemos también Por aquí A el Papu Vegetta De las transformaciones ¿Ok? Creo que no Si no me equivoco No nos lo pusieron En ninguno Anterior Que ellos recuerden ¿No? Tenemos aquí al Goku Al Vegeta O sea Al Goku Al Vegeta Al Goku Al Freezer ¿Vale? Que fue el level 8 Luego en el level 9 No tuvimos a ningún personaje Así con varias transformaciones Y demás Así que Sin duda Ese es el orden Entonces tenemos ya Dos personajes Zamas Y Vegetta Vamos A destapar Cuáles van a ser Los siguientes Enemigos ¿Vale? Porque directamente O sea como veis Están siguiendo El evento ¿Vale? Están siguiendo El tramo El periodo Como llamarlo Como queráis Están siguiendo El orden De fecha De salida Obviamente Solo nos ponen Personajes De Dokkan Fest ¿Vale? Así que En ningún momento Vamos a tener Pues a este Gowasu O vamos a tener A Kelly Caulifla LR Ni nada por el estilo ¿Vale? Entonces solo nos están poniendo Personajes Con su propio Dokkan Event Así que vamos a ver Cuál es el siguiente Tenemos por aquí Goku De Namek ¿Vale? Ya tenemos Tres Tres De los cinco Personajes Que van a estar En este Boss Rush ¿Vale? Tenemos por aquí A estos Bujan Ok 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 A este obviamente No lo van a poner ¿Vale? Dragon Ball Hero No lo van a poner Creo que Vale Aquí vamos a tener Una pequeña diferencia Porque como ya sabéis Este personaje Salió previamente Gohani Goten LR Salió antes En la versión global Que en la versión japonesa Por lo tanto Este De toda la lista Esta que vamos a decir De personajes Va a ser el único Que voy a poner En duda De que pueda llegar A salir Aunque obviamente Puede Bueno Tiene todos los puntos De poder salir Así que vamos más para adelante ¿Vale? A ver que tenemos por aquí Tenemos por aquí a Broly Que no tiene un evento De Dokkan Fest Ni nada por el estilo Seguimos para adelante Tenemos aquí Al Papu Piccolino ¿Vale? Ya deberíamos de tener Los cinco personajes ¿Vale? Ya tenemos aquí Los cinco personajes Que deberían Y creo que aquí Ya directamente Pasaríamos A los millones de descargas Si no recuerdo mal Con el Dokkan Awakened Y todo ese rollo Así que Tenemos Dos enemigos Dos, tres enemigos Que pueden llegar a ser Diferentes ¿Vale? Vamos a poner aquí Un poquito en orden Todos los pensamientos ¿No? Como veis No hace falta Que todos los Dual Dokkan Fest Estén en el mismo Boss Rush ¿Vale? Como veis aquí Goku y Vegeta Están juntos Pero Trunks y Zamas No lo están ¿Vale? Aquí por ejemplo Gogeta y Broly Si que están juntos Creo que la única excepción Es el Trunks con el Zamas Luego aquí Estos dos están juntos Luego por aquí ¿Vale? Como veis Este también está separado De Gogeta ¿Vale? Gogeta lo tuvimos En el level Número 6 Y luego A Vegito lo tuvimos En el level Número 7 ¿Vale? Por lo tanto Vamos a continuar Y vamos a valorar Todos los tipos de posibilidades Zamas Ya os digo yo Zamas va a estar seguro Segurisísimo Tenemos por aquí Vegeta también Otro personaje Que va a estar 100% ¿Vale? Eventos El de Zamas El de Zamas Quizás es un pelín Más complicadete Pero ya sabéis Que los eventos De Dokkan Últimamente Pues no tienen Ningún tipo De dificultad El del Vegeta Pues va a venir Bastante bien Para cargar Ese Dokkan Ese Dokkan Attack Porque tiene Como 5 fases O 6 Así que está Bastante Bastante fresco Luego tenemos Por aquí Al Goku de Namek Otro personaje Que sí que va a estar Y sin duda Me parece El evento De Dokkan Más difícil Hasta el día de hoy Es un evento De Dokkan En el cual Te pueden dar caña Yo llegué a morir Con un equipo Free to play Y cosa que Me sorprendió Para bien Ya que Todos los vídeos De todos los eventos Y demás Los intento hacer Con un equipo Free to play Y bueno Rara vez Cuando muero Luego tenemos Por aquí a este Gohan y Goten LR Lo voy a poner Aquí en la duda Lo voy a poner Aquí en la duda Porque el que sí Que va a entrar Segurísimo Va a ser Piccolo ¿Vale? Piccolo va a entrar Un evento de Dokkan Fest también Bastante sencillito Y luego pues aquí Tenemos A los 3 Mastodontes Que no sabemos O que yo Personalmente No No podría decir Si a este Va a entrar seguro Lo lógico ¿Vale? Chavales Lo lógico sería Que entrase Gohan y Goten LR Y que luego En el siguiente Entrasen Tanto Gohan LR Como Cell LR Eso sería lo lógico ¿Vale? Eso es lo que Mi lógica diría Pues bueno Esto sería El orden normal Esto sería El orden que deberíamos De seguir en la versión Global Con todo este tema Pero La versión global Con los borras ¿No? Pero como habéis visto Que nos han hecho La piruleta También Pues con Hit Bueno con Hit Realmente no Pero con Vegetta Super Saiyan ¿Vale? El transformable También nos hicieron La piruleta Con algún que otro personaje Que por aquí No caigo bien Bien ¿Cuál es? Pues siempre existe Esa posibilidad De que algún personaje Que haya salido Antes en la versión Global Luego lo metan Después ¿Vale? Yo personalmente Insisto Creo que este va a ser El orden ¿Vale? Gohan y Goten LR Piccolo ¿Vale? Goku de Namek Vegetta de las transformaciones Y Zamas Pero en el caso De que pueda haber Algún tipo de modificación En el evento O algo así Por el estilo Puede ser Que nos quiten A Gohan Y Goten LR Y que nos pongan A alguno De estos dos Lo dudo Pero Por ser posible Es posible ¿Vale? Así que nada chavales Aquí tenéis Todo el Borrash Insisto Los cuatro Que hemos comentado Al principio 100% Estos 100% Van a estar 100% De verdad O sea que no digan Otra cosa Van a estar 100% Luego pues ya tenemos La duda De ese quinto personaje Pero que insisto La lógica Indica de que Gohan y Goten LR Deberían de ser El último personaje O el segundo Tercer personaje De el Borrash ¿Vale? Ya el orden Que los pongan Para pelear Da totalmente Igual Así que va a ser Un Borrash Interesante Sobre todo Por el tema Del Goku De Namek ¿Vale? Goku de Namek Me parece Un evento Potente ¿Vale? Me parece Un evento Bastante Bastante Potente Y diría Que personajes Bueno personajes Personas Que llevan Un poquito Tiempo En el juego Les va a costar Bastante Hacerse Este evento Así que Estará muy interesante Y a ver Que es lo que ocurre Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like To flama ¿Vale? Si sois no por aquí Estáis más que Nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!